Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Costura Premium. Les habla una vez más Irene Isabel Villagómez. Todos sabemos la crisis de salud que el mundo está viviendo actualmente, pero aprovechemos ese tiempo que estamos en casa a realizar nuestros sueños. Te comento que precisamente para eso estoy aquí. Empecemos a revivir el amor por la costura, hagamos los diseños tanto para nuestros familiares como también para nosotros. Costura Premium es el curso virtual más completo que hay. Con 50 videos, tú aprendes desde cero y terminas diseñando lo que jamás imaginaste. Aparte de eso, de este pasatiempo, vas a aprender a hacer una profesión. Este curso es el más vendido en habla hispana. Pero quería darte una sorpresa, y es que estamos con el 50% de descuento. ¿Quieres conocer más? ¿Quieres saber qué tiene Costura Premium? Hazle clic al link que está aquí abajo y nos vemos. Bye, bye.